En el acto de inicio de la campaña cafetalera en Granma se hizo el compromiso de acopiar este año 1.165 toneladas de café oro, lo que representaría un 17% por encima de lo alcanzado en la basada contienda. Para cumplir con esta meta se implantilló una fuerza de más de 14.500 trabajadores que ya comenzaron a acopiar el grano con rendimientos planificados de 0.20 toneladas por hectárea. Los gran meses llevábamos 10 años que no superábamos la cifra de 1.000 toneladas de café. Ya el año pasado recogimos 1.030. Vamos a crecer en unas 170 toneladas más. Granma pasa a ocupar la segunda posición de los agricultores de Cuba. Así que la provincia tiene condiciones para hacer un asalto eficiente con calidad y seguir dando un salto hasta el 2022 como está en la primera etapa del programa de desarrollo y seguir después creciendo hasta el 30 que ya también lo tienen programado hasta el 2030. Los rendimientos que se vislumbran en Granma tienen que ver con los avances en el programa de recuperación cafetalera que ha permitido renovar añejas plantaciones y disminuir la despoblación en los cafetales. A la par en esta provincia se ha trabajado intensamente en el rescate de las desculpadoras. Aquí se hizo un evento provincial nacional de calidad en el mes de junio que dio la posibilidad de fortalecer los centros de beneficio. Toda la estructura de beneficio, tanto humo como seco de la provincia, quedaron recuperadas al 100%. Se trabajó mucho en los patios de secadero, que era un problema que tenía la provincia. Se recuperaron guardiolas, desecación artificial. Se hizo el contrato, algo muy interesante, con todos los productores. Los caficultores granmenses se comprometieron a lograr una cosecha eficiente y con calidad para cumplir no solo con el encargo estatal y las ventas internas, sino también con los volúmenes que se necesitan para la exportación y la sustitución de importaciones. Son conocedores de que Cuba importa cada año alrededor de 8.000 toneladas de café, para lo cual se utilizan más de 30 millones de dólares. Aportar entonces para que crezca la exportación y disminuya la importación es acá una tarea de primer orden. En Gran Macatiú, Jaleón, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.